Hola a todos, soy DomPJC y esto es WastDog Y bueno, antes de comenzar la misión principal Me han hecho una foto Ah, porque hace un momento me han dicho Anda, es el justiciero Bueno, me veis con un nuevo traje Vamos a jugar a NVZN, que no sé lo que es No tengo ni idea de esto, no he jugado, ¿vale? Además, se puede saber porque pondrá como jugar Así que no he jugado Mata a los invasores antes de que se acabe el tiempo Hazlo rápido Pues pa' puntería estoy yo, señores Ah, pues no, creía que desaparecía Pero bueno, ver el tutorial Vale, ahora sí Bien, y ahora pues no te dirán nada del tutorial ¿Lo veis? Ahora se pone esto como en plan... No sé, guay, videojuego Hola, vaya pistolaca que tengo, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no le doy o qué? Ah, vale, que todavía no había salido ¿O qué? ¿Qué cosa más rara es? Tampoco ha salido Vale Vale Bueno, bueno Vale, vale Tampoco, ¿no? Completado Perfecto Continuar A ver, confirmar Seguramente habré hecho un corte Porque... Ah, bueno, bueno, bueno Perfecto Perfecto Habréis visto seguramente la última escena Y aquí puedo mejorar cositas Hmm Como el... Esto, experto en armas automáticas Ya lo tengo Eh, martinete Que no lo puedo mejorar Ah, vale Entonces ajedrez Ah, y NVZN Experto Vale, vale, vale El ajedrez me da coraje Porque el ajedrez Solamente con hacer una partida Ya te lo da Entonces Bueno Ah, mira Obten una estrella de oro En cash room Para la pistola P9 Muy bien Todo esto es muy interesante En minijuegos Misiones principales Bla, bla, bla Bueno Habréis visto un corte Porque esto la verdad Es que era muy, muy, muy Eh, largo Tenemos habilidades 6 Que por cierto Vamos a utilizar Y como Como ya notaréis He utilizado algunas Como por ejemplo aquí Eh, objetos creados También he creado cortar señales Eh, granada de fragmentación Y potenciador de concentración Vale Por cierto Las píldoras estas las venden en la farmacia Vale Así que está bien Eh, apagón Eh, sume Y vale uno solo ¿Por qué no? Venga, sí Y esta otra Vale 5 Chaval Explosivo Coste Bla, bla, bla No, pero los explosivos Yo creo que esto ya es demasiado La oscuridad sí Porque Eh, pueden saltar chispa Lo que por otro lado Es una pasada Vale Bueno Supongo que A ver Escanear Eh, de Escáner de un uso Que detecta E identifica a enemigos E identifica a enemigos A enemigos No jugadores Que mal leo E identifica a enemigos No jugadores Este no lo entiendo Pero bueno Pero bueno Ya, ya lo haremos ¿No? A ver Conducción Tenemos este Podemos hacer este Y los demás Pero no me interesa ninguno Eh, hackear Hackear tenemos ya Todos estos Podemos mejorar este Eh, enemigas Hackear el equipo de comunicaciones Desde el casco de los enemigos Y haz que Se acople Este es muy interesante Y es solo dos Pero también había otro Que era combate Y que era muy interesante Que era este Que era correr Que Creo yo que Lo vamos a hacer ¿No? Sí Esplintar con sigilo Así que perfecto Ya nos podemos ir a A otro Mira, este Aumenta la velocidad De cambio de armas No Prefiero Prefiero guardarlo La verdad Y hackear No tengo ninguno con uno Eso está guay Porque Eh, los que no puedes Se te ponen en rojo Porque no tienes Punto suficiente En cambio Eh, se te ponen en blanco Los que sí puedes O sea, los que sí tienes Punto de habilidad suficiente Entonces eso te guía bastante Y es un punto a favor Del juego Para mi gusto ¿No? Así que bueno Vamos a irnos Vamos a irnos Señores Hasta aquí Eh, que es la misión De campaña Y Bueno Pues Nos vemos ahí En un cortecito Bueno, 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 bueno Ya estamos prácticamente aquí En la misión Así que vamos a ver Eh, estamos aquí En un cementerio Tanto extraño ¿No? Que tengamos que venir Aquí a la misión Pero bueno Vamos a ver A ver qué es lo que pasa Ah, vale, 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 vale Ay, qué triste ¿No? Lena Pierce Como vemos ahí Ahí está Lena Pierce Nuestra sobrina Y bueno Pues Vamos a recordar Algo de ella Algo pasado ¿No? Esto fue hace 11 meses 12 ¿Sabes quién Le sigue trayendo A lo mejor Es él O es el que la mató Sin querer, claro El Maurice Creo que se llamaba Todos hemos sufrido Una pesadilla horrible Pero deja de intentar Arreglarlo No intento arreglar nada Aiden Sé lo que estás haciendo Sé que estás persiguiendo A los que lo hicieron Si insistes Volverás a ponernos A todos en peligro No corres ningún peligro Porque yo os protejo Te estás oyendo Aiden ¿Por qué no paras? ¿Por qué? Tengo que encontrar Al culpable Claro ¿Quién lo mató? ¿Quién mató? ¿Quién mandó matar a...? Eres mi hermano Y te quiero Pero Jackson lo es todo Y no dudaré En quitarte de en medio Para que no sufra Jackson es el hijo de ella O sea, el sobrino de... Que pararás De Aiden No puedes salvar a Lina Ya está muerta Yo la maté Sí, la verdad es que sí Chaval Está bien ahí la cara hecha, ¿eh? Y los gestos Pero prométeme Que pararás Lo necesitamos Como familia Lo prometo Los huevos Con que no se enteren Es suficiente, ¿no? Pero bueno Es lo que necesita oír Para el que no se haya enterado Todavía Lina está muerta No puedo cambiarlo ¿Y si dejo esto de una vez? ¿Y si no? ¿Y si no qué? Bueno, bueno, bueno Te vas a quedar sumido en tu culpa El Jordi Chin Me encanta, chaval Es un crack Para mi gusto Y bastante chulo Y me gusta, me gusta Bueno Si habéis visto el capítulo 1 Pues supongo que sabréis Lo del estadio, ¿no? Que había una guerra de bandas Contra Poli Supuestamente Pero no, era una banda, ¿no? Contra Contra mí Ya que querían Encontrar a Maurice Que Maurice es El que ha matado A Lana Sin querer, claro Él lo único que quiso Era disparar a la rueda Para asustar a Aiden Que es el protagonista Y con eso Bueno, bueno, bueno Que la Poli está detrás Vamos a irnos Y con ello Por cierto Vamos a poner Hasta donde tenemos que ir Y perfecto Y os sigo contando Vamos a ir por aquí Porque estamos Sí, creo que por aquí Es un buen sitio Opa Perfecto Lo que no me gusta Es que el GPS Por ejemplo No te indique el camino, tío No, o sea Yo veo aquí un camino Más corto Y no te lo indica Pero bueno Aquí ya te lo estoy indicando Además estamos viendo Una tienda de ropa Así que Creo que vamos a ir A la tienda de ropa Pero bueno Lo que os comentaba Es que Aiden Se siente un poco culpable A ver dónde está La tienda de ropa Vale, está ahí Y nada Se siente culpable Y ya está ¿Por qué? Bueno, porque fue él El que mató Como ha dicho El que mató No, el que provocó El que provocó Todo esto ¿No? El desenlace O sea Que Maurice Haya disparado A la rueda O que el jefe De Maurice Le haya encargado Que le pegue Un susto A Aiden Todo eso Ha sido Por culpa De el propio Aiden Y de su mentor Ya que Ellos han decidido Hackear un sitio Y claro Se han dado cuenta Los señores Y nada Se han enfadado Y de ahí Viene el susto Bueno Estamos Te calles Por favor Bueno Estamos aquí En la tienda De ropa Y bueno Me he comprado Me he comprado Esta guardina Que está bastante guay Así que nada Es la que ya habíais visto Pero solamente Era por enseñarlo A que te parto la boca Chaval Se puede robar Por cierto En las tiendas Solamente Que es una estupidez Porque ganan más Robando en los cajeros Y bueno Con esto Y un bizcocho Nos vamos hasta ¿Y este? Hola compañero No, 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 no Tú te bajas Ahí está chaval Bueno Habréis un Habréis visto un corte Y no Porque bueno Es que estaba escuchando Música O bueno Música No, voces de la radio Y digo Yo no quiero escuchar nada Así que bueno Lo que os voy a decir Es que Aiden Aiden Pues Se siente culpable Así que Nada ¿Por qué? Porque él fue el que la mató En realidad No fue el que la mató Directamente Ya que fue Maurice ¿No? El nota ese del estadio Que estaban nosotros Interrogando Y bueno ¿Por qué dice Aiden Que él mató a Lina? Porque él Y su maestro ¿Vale? Su maestro De hackeo Pues hackearon un sitio No sé ahora mismo cuál Pero algo importante Lo descubrieron Lo descubrieron Y Por culpa de De hackear eso Y de que le descubran Pues mandaron A unos matones En este caso A Maurice A darle un pequeño susto A Aiden ¿No? Así que bueno Todo ha sido por culpa Del hackeo Por culpa del no parar Y simplemente por eso Por eso Por eso la madre de Lina Que no me acuerdo ahora Cómo se llama Le está diciendo Que lo deje ¿No? Así que Así que nada No es el de la pizza Pues vamos aquí A ver qué es lo que quiere decir No es el de la pizza Muy bien Ah bueno Como hemos escuchado antes Que cuando nos llamó Jordi Jordi Chin Jordi Chan O como se llame El Jordi este Vamos a llamarle Jordi Hurtado Y ya está Que es mejor Y ¿Podríamos ir por aquí? Que tiene toda pinta Sí Anda Pues mira Yo eso no No lo había pensado Está muy bien hecho Todo Todo lo de los trajes Ahí está Jordi Madre mía Jordi ¿Quiénes son? Unos que viven aquí ¿Qué ha pasado? A ver La seguridad En estos edificios Es muy estricta Así que esta gente Se siente muy a salvo Viviendo aquí Estas personas Solo tenían Un cierre de cadena En la puerta Supongo que para ver Al repartidor de pizzas Antes de abrir Bueno, vale Sí Con respecto al problema Por eso me traje la cita ya Él me abre la puerta un poco Hay una cadena Así que le doy la cita ya Y clack ¿Sabes qué? No era el repartidor Jordi, el problema Hay que resolverlo Pues claro que no era el repartidor Estamos en plena solución Pierce No aprecias lo que hago Porque no te das cuenta De todo lo que me molesto ¿Verdad? Sí Sí Pues hazme un favor Sigamos adelante ¿Cuánto tiempo nos queda? No el suficiente Yo ¿Te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo La poli lo tiene ahora Encerrado en Chicago Y van a llevarlo A un interrogatorio Y te va A identificar Ni tanto ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes Mira que vistas ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada Alguien paga un dineral Por pillar a este payaso Y hacerle hablar Y uno de estos tipos Es el que está encargado Pues me parece que vamos a tener Que charlar un poco Sí Pero esta vez no hagas Lo del arma descargada El pobre Maurice Se meó encima Con tu último numerito No juzgues mis métodos ¿Sabes usar ese cacharro? Tú limítate a bajar Yo te cubro Y esta vez No mates al jefe No vas a necesitar ¿Eso qué es? Bueno, 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 bueno Este Jordi La verdad es que es un crack A mi me cae estupendamente Bueno Tendremos que ir por el puente O a nado Vamos a ir a nado Porque Y vamos a ir por aquí Pum Y mira Tenemos un barco Vamos, una lancha ¿Qué hay de este contrato De agentes Que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando Encontrar al justiciero Iban a simular El traslado de un preso Para sacar al único testigo Que puede identificarte Nunca les había visto Mover a tanta gente La verdad Saben que iré a por ellos Escucha El testigo conoce mi cara Si los agentes llegan a él Si se enteran de mi nombre Irán a por mi familia Vale Se puede trepar Perfecto Alguien va a utilizarlo En tu contra algún día Alguien más aún Mira Tenemos aquí Un Algo Que no sé lo que es Y vamos a ir por aquí Estás entrando Obviamente que estoy entrando Y vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a ver Que es lo que hay Por cierto He aprovechado Para hacer unas cuantas cosas Como cebos Potenciador de concentración Cortar señales Y granada de fragmentación Que también tenemos Apagona ahora mismo Que podemos crear Uy Crear 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 Tenemos también Granada de fragmentación Y cebo Cebo no podemos crear más Píldoras Que están a tope Y la cosa esta Que es otra granada de fragmentación Y esto igual Cortar señales Y Granada de fragmentación Vale Me cago en Sumatra Chaval Vale Se lo ha cargado ¿Cómo? Que se lo ha cargado Vamos a ver a este Si se lo carga también O no Bueno Me lo voy a cargar yo Demasiado tarde ¿Le has disparado? No me acordaba de su nombre Qué putada Me gustaba ese tío Se sabía muchos chistes De rabinos Y joder No me acuerdo de ninguno ¿Crees que podrías Dejar de pasártelo también? Elige un trabajo que ames Y no tendrás que trabajar Ni un solo día de tu vida Eso es cierto Completamente Lo recomiendo Vale Pues nada Vamos a seguir por aquí Y Ah mira Por aquí podemos ir para arriba Aunque supongo Obviamente Que si vamos para arriba Vale Nadie Y Y Y Y Vale El de allí Está allí Muy bien Perfecto Las coberturas El nota este Se está cargando A Tokiski Chaval A Tokiski Vale Pues Vamos a ir por aquí De cobertura En cobertura Y tiro porque me toca ¿No? Madre mía Es que no los veo Yo no los veo A ver Por aquí tiene que estar Otro O arriba O algo Por aquí tiene que estar Uno Pero no lo veo Tío O estará arriba Vale Vamos a ver Aquí que tenemos Uno a la derecha ¿Qué es eso Que veo Y ya está Es que no tenemos A más nadie ¿No? Buah Chaval Headshot Vale Vamos a ver Con esta cámara Que es lo que Se mueve Por aquí Esto que hay que Alcanzar Ese está muerto Que bueno El Jordi El Jordi Es un tirador Profesional Es que me ha despejado La zona Por completo No se podría decir Pero bueno Vamos a ir Antes de nada A un Sí tío Me había parecido Ver movimiento Para ahí arriba Y es este Ah mira Desbloquear Del tirón Perfecto Es este Porque aquí Mientras Había una cinemática Encontré Esto Que está al máximo Me caché Bueno No pasa nada Pues nada No pasa nada Salto Vale Eso para explotar Vale Guay Pues nada Yo creo que se podría haber Hecho esto De muchísimos Pero muchísimos Modos Ya está esto Abierto Toma ya Chaval Todo tuyo Le pega en la pierna Y bueno Quiere coger La pistola Fotito Sonríe ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto Por la familia Porque parece Que estás llevando Una doble vida Padre de familia Tus chavales Van pronto A la universidad Caro para un sindicalista Que te den Y luego está La doble vida Cuentas ocultas Con mucho dinero Oye Sabes que tu nombre Está relacionado Con un montón Creo que ese es El mejor Interrogatorio Chaval Que no se hable No quiero eso No quiero eso ¿Le disparas ¿Le disparas o no? ¿Le disparas o no le disparas? No, no Vale ¿Y el Jordi Le dispara ahora? Bueno Aquí vemos un arma Vale Aquí hay que escapar De la De los agentes Iba a decir De la policía Pero Ahí hemos visto Como una especie De tranvía Vamos a ver si Si yo creo que Y por aquí Llevo una escopeta Vamos a ir a A pistola Lo malo es que Me persigue un helicóptero Y eso No es No es bueno Tenemos aquí Pero es que me va Pero vamos a ver ¿Cómo tengo a gente detrás ya? Si Vale Hecho Muy bien Eh ¿Cómo tengo gente detrás ya? Tío Si es que Pero ¿Cómo me estás dando? Colega Lento Pablo Eres un lento Venga Pilla Pilla Carapapilla Vale Grúa Vamos a elevar la grúa Para ver a la gente Bueno 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 Pero es que me están disparando ¿Pero esto qué es? Vamos a ver Vamos a ver Esto Esto es increíble Esto es increíble Señores Distraer Si Eso va a distraer Lo que yo sé A ver A ver A ver A ver Vamos a Granada de fragmentación Eso ya me gusta más Pero me gusta bastante más Porque mirad Todos los que hay ahí Vale Y ahí vemos a otro Que no le doy Y allí vemos a otro Madre mía chaval Esto Esto es una locura Toma calvito Pero vamos a ver Aquí la gente Aparece de la nada ¿O cómo es esto? Ah no 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 Aparece Aparecen de ahí Amigo Pero vamos a ver Esto Esto es muy complicado Aquí lo que hay que hacer Es escapar Lógicamente Pero Es que me dice Elimina a todos los guardias ¿Y por qué me está siguiendo Un foco enorme Tío El helicóptero este Basurero Venga Seguimos por aquí Pero vamos a ver El helicóptero este No se cansa de seguirme ¿O qué? Venga Pilla El de agorra Que pille A ver A ver A ver Aquí hay algo Madre mía Vamos a irnos por aquí Mira Aquí a lo mejor Lo podemos perder O no No lo sé Vamos a dar Otra Vamos a dar Otra Ah mira El helicóptero se larga ¿O no? ¿O cómo? No tengo ni idea ¿El helicóptero se larga o no? Sí El helicóptero parece que Sí El helicóptero se larga Podríamos Eh Afirmar Vale Por aquí Creo que era la salida Así que Así que vamos a salir Vale Por aquí ya podremos saltar Por aquí también Y al aguapato Vale ¿Cómo que me ven? Ha dicho lo veo Hay que escapar Hay que escapar Me encanta Este juego es la leche La verdad Guau Increíble ¿Habéis visto cómo nada va? Bien Y mira la ropa húmeda Vale 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 Hay que salir de aquí Eh Ya Pero ya 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 es poco Además puede que venga otro helicóptero En plan ¿Eh? Vale Mira El Jordi está por allí Pero bueno Ahora mismo no me importa el Jordi Me importa mi futuro Para escapar Y tenemos Tenemos ahí un helicóptero Un helicóptero Digo Un coche Tenemos aquí Y bueno 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 Me cago en ti Ahora Vale 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 Uh Vamos a provocar el caos Señor Aparta Vale Perfecto Pues así se huye Con éxito Ja Vale Aquí tenemos una tienda de pistolas O algo así Aquí pega nada Hombre Me podría haber cargado mucho Pero al final No lo he hecho Podría haberlo hecho Pero bueno No pasa nada ¿No? Eh Tenemos que ir a otro punto Mira me van a llamar Bad boy Guay 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 Mira podemos hackear a ese Pero la verdad es que no tengo ganas de escuchar Su conversación Y podemos cambiar la música Pero bueno Vamos a comprar A ver Que compramos Y si nos vamos a Pistolas Vemos aquí la de A ver La de La de 50 de oro Que Resulta que ya la tengo Ah Resulta que ya la tengo ¿Por qué? Porque Se consigue Con Con los puntos de De Oplay ¿No? Canjeándolo En Uplay Así que bueno Tenemos más armas Aunque esas Cuestan dinero Y va a ser que no Sub 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 Fusiles Siempre me gusta Pronunciarlo No sé por qué Y bueno 30.000 Como veis Tengo 154.000 Ojo Ojo al dato Y vemos que Esto La vector Tiene muy buena pinta Así que la vamos a comprar Y también vamos a comprar Fusiles de francotirador Y obviamente Claro El mejor ¿No? 45.000 Madre mía Chaval Semi-automático Eso es bueno A ráfagas No, no, no Venga Vamos a pillarlo Ya que es el mejor Pues nada No tendremos que comprar otro Y fusiles de asalto El mejor también Que es la ACR Pillamos Escopeta Es la mejor también Que tenemos Cuesta 12.000 No, la escopeta De momento No me interesa ¿Para qué? ¿Para qué? Y ya está Reponer munición Mira Reponer munición Por un dólar ¿Vale? Sí Vale Es que eran dos balas Creo ¿Vale? Y ya está Así que venga Hasta luego Ya tenemos munición Bueno, bueno, bueno Habéis visto los Los cañones Chaval O el cañón Mejor dicho Y se ha puesto a llover ¿Eh? Guau chaval Mira que bonito Mira la gente aquí Andando más rápido ¿No? Porque claro Como está lloviendo Pues ahora la gente Empieza a andar más rápido Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues irnos A la nueva misión Delito detectado ¿Vale? No Vale Iniciar misión Pues venga Metedura de pata Antes era el de la pizza ¿No? No es el No es el pizzero Que es muy bueno Perfecto De ahí que Quisiésemos Encontrar a la familia Así que nada Utilice el analizador Así que de momento Vamos a correr un poquito Perfecto Mochila verde Mochila verde Ah mira Un caballito Vale Supongo que se podrá Entrar por aquí ¿Vale? Mochila verde Mochila verde Supongo que llevará Una mochila verde Hackear Mira Podemos hackear a este A ver que pasa Oh Ahí está La de la chica verde La chica verde La mochila verde Habéis visto El flautista De Amelie No No vea Es que es increíble Ah muy bien Estoy hackeando Al del fondo Ahora sí Claro Claro espera Será porque va a llamar Porque va a llamar a su tío Vale Vamos a Toma ya chaval Pues el tío Pero es que lo mejor Pero es que lo mejor Son las gotas Dando Dando en el suelo Bueno y eso Mirad Mirad Increíble Chaval Increíble Lo único Que no me gusta Aquí por ejemplo Se ve increíble En Mirad Mirad En las gotas Chavales Vale Esto es lo único Que no me gusta Que bueno Los cristales Están limpios Pero bueno Es lo que hay Tampoco se puede pedir Tanto al juego Pero sí se lo podía haber pedido Mirad como se ve En moto Porque es que se ve Increíble Se ve increíble Y me la voy a pegar Pero es que Mirad como da El agua En la moto Y en la gabardina Es que Es increíble La verdad Bueno Estamos ya aquí Que parece Que el nota Está por aquí Podríamos neutralizarlo Haciendo un accidente De coches Pero Pero creo que lo mejor Va a ser Hacer un tapón Porque más o menos Ya viene O hacer un accidente Que también sería lo suyo Así En plan Pum Perdón Aunque Al ser un camión Parece que no le he hecho nada Venga 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 Vale Guay Así ahora Nos podríamos bajar Tan tranquilamente Tirar Una granada De fragmentación Y Elimina ángelos Antes de que escape Perfecto Mata a los aliados O escapa Vale ¿Dónde está? Rescatar ¿Cómo que rescatar? Tranquilo hombre Vale Vale Guay 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 Bueno Bueno Me voy a subir Antes de que me maten Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Vamos acá a poner un mensaje Mira todo lo que ¿Eh? No 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 Me ha dado tiempo A leer La piel Pero bueno Ahí Al final le damos Muy bien Civil muerto Perfecto Vale Aquí podremos conseguir un tren Necesitamos ayuda Así que perfecto Y perfecto Con lo de la siguiente También Supongo Échalo de la calzada Échalo de la calzada Mira ahí viene No me van a pillar No me van a pillar O a lo mejor sí Ah Lo he parado Lo he parado Lo he parado Casi Casi se me escapa Sí señor Sí señor Ahora sí que voy a escapar rápido Anda Mira Se abre por detrás Y todo Lo he perdido Y tanto lo has perdido Es más Me voy a quedar aquí asomado Bonito día Que ya está dejando de llover Ja Guay 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 Vamos como torcidos Ah vale Ya se ha puesto derecho Pero ahí vamos como torcidos Ya está la ayuda Que hay otra parada Espero que no pare Y si seguimos Para adelante Es más Voy a seguir yo también Para adelante Aparta mujer Para que esto se Vamos a pararlo ya Ahí está Y nos bajamos aquí Si es que soy un crack Está todo pensado Todo pensado Vale guay 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 Pues nada Habrá que hablar Con el testigo La pregunta es ¿Lo hago ya? ¿O lo hago más? Tarde Bueno Os voy a enseñar una cosita Que es el smartphone Y aquí Cocha petición Podemos pillar algún coche Que no tengo ninguno Pero está bastante interesante ¿No? ¿Lo veis? Seguramente me voy a pillar ¿Cuánto dinero tengo? 49.000 Este está guay Aunque claro Este es el mejor de todos Y se consigue pro play ¿Me gasto el dinero en esto? Nada Es un plan terrible Me encanta ¿En serio? Te ayudo cuando estés dentro ¿Necesitas alguna cosa? Mi móvil Dios Tienes un problema Tienes que desconectar Je Necesito mi móvil Lo confiscarán En cuanto esté dentro Sí Que ya lo sé Estaba de coña Tengo altivo adecuado Está deseando saldar su deuda Conseguirás tu móvil Perfecto Pues venga Aunque dure un poquito más el capítulo Vamos a hacerlo Porque yo también estoy bastante intrigado A ver que ocurre en la cárcel Entonces supuestamente me Pues sí Lo que ha dicho Que si estuviese en una cárcel Antigua O sea Sin tecnología Pues le sería más complicado Porque no podría utilizar La tecnología Como Mira, mira Bueno Con que no me quiten la gabardina Y ahí está el móvil Chaval Y la pistola Sí señor No te muevas Pierce Aiden Ja Smith Buenísimo Pues nada Escapa de la Bueno, hackear Tiene cámara oculta Tiene cámara oculta Todos tienen cámara oculta Vale Pues nada A la cámara Nos remitimos Vale Supongo que de aquí Habrá que ir a otra cámara ¿No? Ah, mira Me largo Pues nada Vámonos a la otra cámara De aquí Supongo que a otra cámara A ver si gira O algo O Ahí está O no Vale, 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 vale Ya sé esto Cómo va Hay que seguir la línea Ahí está Chaval Perfecto Seguimos la línea Y la línea sigue por Vamos a ver Aquí a lo mejor En el control este ¿Eso qué es? Una cámara Ahí está Perfecto Y de aquí Podemos No podemos hacer nada Ajá Amigo mío Perfecto Arma equipada Una cosa que se llama Bellweather No sé mucho Pero el nombre apareció Mientras repasaba El trabajo del Merlot Por lo que puedo determinar Es algún tipo de código Que está en el CTOS El término Bellweather Se refiere básicamente A un presagio del futuro Un nombre intrigante Para ser un código Perdido en el interior De una ciudad inteligente Conozco a los programadores Le dan muchas vueltas a todo Ese nombre es deliberado Me pica la curiosidad Cámara, ¿no? La de ahí Dentro, ¿no? Supongo Sí, perfecto Y hackear Guay Vale Supongo que por ahí puedo ir Y supongo que Que puedo ir a por este Toma, chaval Con un Thor ¿Detectado? ¿En serio? Ah, claro Porque tienen Ah, pues mira Empezamos desde aquí Creía que íbamos a empezar Desde cero Pero se ve que no Ahí está el coleguilla Vamos a intentar pasar Por ahí Ahora sería el momento Yo creo que no Por cierto A ver si podemos Otra vez Hacer algo aquí No, no Esto ya está todo hackeado Y por aquí no tiene nada Vale Vale, en cuanto mire para adelante Vamos a intentar Avanzar Vale, vale, vale Corre Corre, forest Perfecto Per O perfecto, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Componente electrónico Vale Aquí vamos a quedarnos Quietecitos Y por aquí no hay nada Vale ¿Qué es lo que hay? Una puerta Por cierto Nos indica que tenemos que ir aquí Por... No, 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 no Que la cagamos Date la vuelta ya, colega Vale Vale Hacemos así Simplemente para ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Trepar, dice Trepar, no Trepar, nada Ah, mira No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Pues hay que ir para arriba Si puedo, claro Bien Para arriba Porque está arriba, ¿no? Pues está abajo No, está abajo Sí, está abajo Pues nada Vamos para abajo Desbloquear A ver Me pica la nariz Perdonadme Y aquí ¿Qué es lo que podemos hacer? Nada De momento Lo que hay que conseguir Es eso Así que Nada Todo tranquilizado Y todo tranquilizado Vale Accede a la red del patio Arriba Arriba ¿Arriba en serio? Pues nada Tenemos que ir arriba ¿No? Alcanzar No Arriba Arriba No Bueno Tenemos que ir por allí Vamos a ver Ah, vale Vale Abajo no hay Es que es el de arriba Que me ha asustado Vale Vale, vale, vale Y a ver si te dan la vuelta Compañero O algo Por el estilo Esquina Y está ahí Y está ahí tan tranquilito El colega El de arriba Está mirando Hacia acá Así que de momento No Vamos a desbloquearlo Eso es lo primero Y vamos a Entrar En brevas En brevas Es Ya Espérate Que el no te sea Levantado Y mira para los lados Me hubiese pillado A ver Ya o no Ya no Si Uh Casi Casi Que se ponga duro Con esa nueva poli Ha dicho Vale Por aquí no es Y por aquí Bueno, bueno, bueno Que ahí hay un nota Y Obviamente Tendremos que Ah mira Se larga Se larga Se larga Espero no cagarla Perfecto Tenemos nueva arma Perfecto Y ahora esto ¿Cómo se abre? Hackear Vale, hay que hackear Aquello Nada Vamos a trepar Perfecto Vale, nota está allí Este va a pillar De una manera Loco Si, si Tú vas a pillar De una manera Si Y no voy a hackearlo Porque es típico Que Lo hackeo Ahora el nota Se da la vuelta Y me encuentra Así que prefiero Cargármelo Ah mira Tenemos estas cositas Que me gustan tanto A ver Así da los dos Por favor Por favor Guay Y guay Perfecto Ya tenemos el primer nivel Y el segundo Está Bien Perfecto Perfecto Y ahora este Que se puede desbloquear Pues hacemos Así Así No Así no Así no A ver Tenemos que hacerlo Para allá Ajá Y ya está Claro Ya está Un cuadro de Picasso Feo de cojones Vale Vamos a fijarnos En la cara De los notas Nada Decía en la cara Así que No puedo girar más A la derecha Por lo menos No puedo Hackear Vale Nada Nada Por allí A lo mejor está Por aquí Cuando el fútbol Está muy bien Las físicas También Nada Ese nada No han dicho Si era negro O no Este Pobrecillo Campeón de lucha En el instituto Vale 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 Bueno 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 Prendió fuego A su antiguo jefe Que crack Bueno Eso no es bueno Vale Pero Yo lo habría hecho Seguramente A ver Nada Bueno Yo que hago Ah Aquí está Hola Vale Pues A ver Como te bajo Del tejado Vale Están hablando ahí Vamos a poner esta cámara Que es más cercana Que te calles Coño Más vale Más vale que llegue Antes de que lo maten Pero no lo van a matar ¿No? Vaya Hay un problema Unos guardias Aquí hay un guardia Vale Al sótano En el sótano Al sótano Pues nada Vámonos para abajo Creo que no haya nadie aquí ahora Vale Vale Ahora hay que ir por aquí Y coger el ascensor Que es lo que yo no he pensado Y nada Hackear esto Venga Al sótano A ver si ahora no me aparecen En cuanto abra A ver Llega hasta el subir Vale Y elimina los guardias corruptos Bueno, bueno, bueno ¿Qué están haciendo? Reventar Vale Solo puedo reventar Otra cámara por ahí Vale, mira Esto va a pillar ¡Pum! Venga ya, chaval Vale Se ha asustado simplemente Vale, hackear Perfecto Y Reventar ¿Por qué? Ah Porque soy tonto a lo mejor Pero bueno Ahora que están todos distraídos Mirando para allá Al máximo Vale Había una escopeta Vamos a mirarlo Porque es que había aquí Armas Y creo que Hay que Hay que pillarla Así además Son nuevas Y de todo Llega hasta Pero venga ya ¿Cómo me han visto? Tío Esto es prácticamente imposible No me pueden ver Me pilla Chaval Madre mía Loco Loco Chaval Vale, vale Mira, reventar Vale, ahí Llamaría yo la atención O no O no Vale Muerto Muerto Vamos a recargar ahora que podemos Y madre mía Me han dado Tenita Vale Vale Muerto Y Vale Y no le doy Muy bien No pasa nada No pasa nada ¿Eso qué es? Explotar Vale Munición Bolsa de munición Mira, triángulo El máximo Claro que sí Yo voy por aquí Tengo problema Tengo problema Está aquí Está aquí Está allá Está en todas partes Este no te lo espera Hombre Hola Chaval Bueno Madre mía Esto está bastante guapo No tenemos otra arma Si tenemos esta Venga Pues vamos a ver Vale, vale, vale Este no se lo espera Para nada Para nada Bueno Este ha sido con porra Porque no sé No tendría el arma sacada Totalmente Bueno Madre mía Madre mía No, 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 no Madre mía Chaval ¿Y qué hacemos con este loco? Chaval Vamos a intentar No sé Rodearlo o algo De momento No sé Dónde estamos ¿Podrá pillar? ¿Podrá pillar? No ¿O sí? Pues sí Sí que puede pillar Quería que no iba a poder pillar Madre mía Chaval con el nota A ver Aquí tenemos nueva arma Perfecto Y ahí tenemos otro Pillaste Perfecto Y ahora el otro Amigo mío Pillaste tú también Perfecto Ya tengo más armas Pistola por ejemplo Guay Madre mía Está guapo Está guapo esto Desbloquear ¿Y ahora qué? Ah bueno Este que se ha escapado Tranquilito Todo tranquilo ¿Qué? ¿Me has visto? No No Nunca te he visto Tío Sí Así me gusta A ver Tienes que cumplir 60 días 60 días Con buen comportamiento Soltrás el 30 Costillas rotas ¿O qué? ¿Qué pone aquí? ¿Algo de la familia o algo? Madre mía ¿Qué estás haciendo tío? Solo te muestro un futuro alternativo Ya sabes Por si sientes la necesidad De compartir tus historias O hacer un trato con la poli ¿Qué es él? O sea El de la cara pintada Guay Y yo ahora Tengo que huir ¿No? Enfréntate Sal de la cárcel Vale Te he mandado un paquete De asistencia Sí, sí Ya lo veo Tranquilo Lo verás Y tanto que lo veo Joder Vale Pues nada Lo pillamos ¿No? Pero antes Voy a ver si por aquí hay algo No, no Perfecto Ahora sí Triángulo Y lo usamos Laundry Profesión Error Escapa de la poli Vale Por aquí supongo Uy Me vuelvo loco Eh, hola Vale, por aquí Ah, pues mira Está todo Y Ahí está ¿Presarado para esto? Control mental En serio Por eso contrataron A un psicólogo social Vale, vale No hay ningún Daser de satélite alucinante A menos que yo sepa Pero aún así Mola, ¿no? El CTOE se recoge Información de Todo el mundo Y nosotros Recibido La seguridad Unidad de esta aérea Sin camino Vale Ahora ya podemos salir Madre mía Chaval ¿Habéis visto? Le he pegado un tirado Con la pierna Y se ha caído Que guay, ¿no? Vale, vale, vale No podemos hacer ahora mismo nada Tendríamos que huir Ahí está otra vez El helicóptero Maldito Y nada Vamos a huir Porque hay que huir ¿No? Vamos a pillar un coche Tranquilidad Vamos a ir para arriba Porque todo el mundo Sabe que Como uno se escapa Es yendo para arriba Y lo sabe todo el mundo Porque Porque todo el mundo Ha visto Batman Begins Así que nada Bueno, bueno, bueno Siempre que Siempre que Me dejen pasar Vale No ha sido tan épico Pero Pero Hemos llegado Donde yo he querido Así que Perfecto ¿Por ahí viene algún tren? Sí Podría Vale, vale Ahí vemos otro tren Mucho más Cómodo Sí, sí Yo me detengo ¿Has visto cómo me detengo? Y tanto que me detengo He detenido hasta un tren Chaval Venga Y nos vamos Hombre, ¿qué tal compañero? ¿Tú qué te cuentas? Yo nada Aquí escapando Hombre Varias multas de aparcamiento Pues tú también querrías escapar ¿No? Vamos por aquí Nos vamos por aquí Y nos vamos por aquí Y Atención, atención, atención Vea Se ha ido, chaval Perfecto Madre mía Bueno, pues nada Misión cumplida Así que perfecto Y bueno Creo que lo voy a dejar Aquí Ole Ole Chaval Como conduzco también En algunas veces De mal Bueno Y ahora Me persiguen o algo No, no Nuevo punto de habilidad Perfecto Bueno Bueno, no te maté Antes nos llevábamos bien Te enseñé muchas cosas Y mira ahora Un hacker De cuidado Eres tú el de las noticias El justiciero Mencionaste a un segundo hacker En lo del Merlo Pero ya sabíamos que había otro hacker Encontraste algo nuevo Bueno, no Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Destruyendo este coche Destruyendo este coche A ver como son las gráficas De destrucción Mirad Mirad el deshinchado Porque eso está muy guay Mira Eso sí que está guay Y bueno Espero que os haya gustado A ver si se callan Y a ver si explota Porque eso es otra Amigo Esto parece que no explota Así que vamos a tirar Una granada A ver No puedo tirar Una granada Como se tiraba la granada Tío, así, ¿no? Ahí está Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues nada No ha explotado ¿Qué pasa aquí, tío? En fin Hola, chaval Ahí se ha explotado, ¿eh? Vale, vale, vale Vete, vete, vete Corre, corre, corre Bueno, en fin Vamos a dejarlo aquí En cámara lenta Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós